Hola chicos, hoy os quiero presentar la aplicación de Wiscard y bueno, ¿qué es Wiscard? Pues os explico un poco, es una plataforma internacional que contiene un montón de productos muy buenos a unos precios muy accesibles y tienen varias categorías desde ropa deportiva, incluso smartphones y ropa, muchas cosas más pero yo en este caso he elegido ropa para haceros un haul Bueno, yo he cogido sobre todo sudaderas y luego ya un top aparte porque ya empieza así esta temporada y además las que vi son súper bonitas como esta por ejemplo y bueno, una cosa que destaco es que me han llegado todas exactamente igual como se ve en la página que lo voy a dejar por aquí en la foto para que lo comprobéis y eso es una cosa que me gustó mucho porque hay algunos sitios donde pides una cosa y luego recibes otra así que bueno, ahora vamos a ver un poco la calidad Bueno, y es así una sudadera blanca súper bonita, me encanta el diseño y bueno, la verdad que la calidad parece yo creo que de muy buena calidad y además es así como gordita como que yo creo que con esta no voy a pasar frío en invierno y bueno, vamos a ver cómo queda ¡Suscríbete al canal! Bueno, antes de nada quiero comentaros que también la aplicación para los amantes de los productos de marca hay una parte especial para eso donde tiene marcas como Xiaomi, Dream, Deco y muchas más así que bueno, ahora vamos con la siguiente sudadera que es esta de color rojo mirad, bueno ahí diréis esta sudadera es súper sencilla pues sí, es súper sencilla porque es así nada, simplemente rojo no tiene ningún estampado pero es que hace un montón de tiempo que necesitaba una sudadera así rojo porque la verdad es que últimamente el rojo voy a ver desde siempre pero últimamente para vestir cada vez me encanta más y quería una así para combinar así con cualquier pantalón con un pantalón maquero así blanco por ejemplo puede quedar genial y mirad, es un color que llama muchísimo la atención y la verdad es que esta tiene la misma tela que la otra o sea que también es como de muy buena calidad además como os he dicho antes los precios son muy accesibles y para los nuevos usuarios registrados tenéis un 20% de descuento en un montón de productos además de una sección extra de cupones donde hay un montón de cupones pero eso sí, tenéis que usarlo en las primeras 48 horas y también hay un cupón que es mío lo que podéis usar vosotros, mis seguidores que os voy a dejar todo en la cajita de descripción vamos a ver el siguiente que es... ah, espérate espérate que esto no lo sabía yo vale chicos pensaba que había pedido solamente esta sudadera ¿vale? y me acabo de dar cuenta de que viene también con un pantalón y esto no lo sabía yo pues mira, mejor bueno entonces tenemos por aquí esta sudadera negra con estas letras así como con brillantitos súper chula y luego pues el pantalón a juego también chulísimo que tiene aquí las letras al lado y atrás mirad o sea, chulísimo y la verdad no me lo esperaba bueno como os he dicho antes Whisker tiene un montón de categorías y para eso hay unos botones donde accedes a unas bibliotecas donde ahí puedes encontrar productos recomendados y seleccionados y bueno, varía desde cocina y casa móviles, accesorios luego también ropa, zapatos, joyas cuidado de belleza y personal y bueno, simplemente pues yo puedo presionar ese botón y encontrar en esa librería todo lo que quiero y necesito y bueno aquí tengo la última sudadera y os resultará bastante conocido el Baby Girl que ya sabéis que tengo también algunas cosas más de Baby Girl porque sabéis que me encanta y entonces encontré esta sudadera que además gris con las letras negras que me gusta muchísimo y esta es una sudadera un poquito más cortita no es tan larga como las otras Bueno, también hay una cosa muy importante que ahora mismo ya en septiembre ya llega entre el 23 y el 29 va a haber como un montón de ofertas un montón de descuentos desde el 20% hasta el 50% también un montón de cupones que sirven para tanto los nuevos usuarios como los viejos usuarios así que no os lo podéis perder y por último tengo este top que es el que os he dicho antes que este es más ahora para lo poquito que queda de verano que bueno, mirad es chulísimo así negro había varios colores y bueno, mirad lo que me gustó fueron estas tiras que bueno, a ver bueno ahora luego lo veréis un poco mejor pero son así como cruzadas queda chulísimo luego tiene aquí como este detalle como un poco más abierto aquí y me encantó bueno chicos pues estas son todas estas cosas chulísimas y hay muchísimas más así que por eso no olvidéis pasaros por la cajita de descripción donde voy a dejar el link de la página los links de mis productos por si esos os han gustado y luego también por ejemplo los cupones y mi cupón en concreto y bueno vosotros tenéis toda la información ahí abajo y bueno espero que os haya gustado muchísimo comentar que os parece esta nueva colaboración que he hecho y bueno no olvidéis dejarme un like y suscribiros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!